En un mundo de hielo y nieve un perro se acuesta sin movimiento sobre la nieve no moviéndose durante dos días seguidos viendo que el pelo del cuerpo del perro estaba congelado mucha gente intentó rescatarlo pero no importa si usas comida deliciosa para atraerla o usar otros métodos este perro no se mueve porque tiene algún significado profundo estar aquí todos sabemos que los perros tienen pieles gruesas que puede resistirse en gran medida al frío pero en una noche de nieve con una temperatura de más de 10 grados bajo cero sin importar lo gruesa que sea su piel no puede resistir ese tipo de frío una noche había mucha nieve cayendo en el cielo de cierta ciudad un hombre conducía en la carretera encontró un perro callejero arrastrándose y temblando al lado de la carretera en la nieve blanca durante dos días seguidos vio que el perro estaba tirado allí porque estaba preocupado de que el perro no podría soportar la noche fría de nieve así que quería salir del auto para recoger al perro y enviarlo al refugio pero cuando se acercó al perro se sorprendió por lo que vio bajo el perro la cabeza de un niño se expuso ligeramente se puede decir que una escena así le golpea directamente el corazón y griega llamó rápidamente el número de emergencia un niño tirado en la nieve en semejante clima probablemente estaría abrumado por su cuerpo porque el perro también es muy grande temía que la gente común no pudiera dominarlo por cierto el hombre también llamó al equipo de rescate animal pronto llegaron los dos equipos el equipo de rescate intentó varios métodos para alejar al perro del niño pero el perro se quedó allí sin movimiento incluso cuando un miembro del equipo se acercó lentamente hizo una mirada de lucha viendo que el perro es tan testarudo no tenía otra opción que ser blando los rescatadores sacaron una gran manta y la pusieron en el suelo el perro miró la manta luego tocó la cabeza del niño con sus patas luego lentamente movió su cuerpo lejos y griega luego empujó al niño a la manta mirando las expresiones preocupadas de la gente alrededor el perro parecía entender que está gente quería ayudarles esta vez no les impidió tomar al niño resultó que el perro usaba su propio cuerpo para mantener al niño caliente pero a pesar de los mejores esfuerzos del cachorro inteligente el niño estaba muriendo de hipotermia aguda sin embargo según el médico sin este perro el niño no habría sobrevivido en una noche tan fría de nieve fue el perro el que le salvó la vida en el hospital los médicos lograron estabilizar los signos vitales del niño y salvarle la vida ahora el niño está vivo y pateando y ha regresado con éxito a su familia por la descripción del niño tropezando podemos saber que el niño salió a jugar ese día y debido a la nieve había una vasta extensión de blancos por todas partes así que rápidamente se perdió el camino a medida que el cielo se oscureció gradualmente la temperatura también se desplomó despacio el niño tenía demasiado hambre y frío para aguantar y griega justo antes de que cerrara los ojos vio al perro caminando hacia él el caso impactó a la comunidad y fue reportado por varios medios de comunicación cuando la policía llegó a la escena comentó el perro héroe fue el salvador del niño y griega lo mantuvo lo más caliente posible durante dos días antes de que alguien encontrara al niño el niño se quedó dormido en la temperatura promedio de menos 12 grados hasta guión 21 grados y griega sólo llevaba ropa ligera el niño no habría sobrevivido si no fuera por el perro unos días después el perro héroe también tuvo que ser tratado por un veterinario donde había sido mantenido bajo condiciones estrictas cuidar de restaurar sus signos vitales no tardó mucho en recuperarse y la familia del niño decidió dejarle terminar su vida vagabunda y griega convertirse en parte de su familia para devolverle la vida al perro es difícil creer que un perro extraño pueda dar tanta ayuda a los humanos incluso los humanos con emociones ricas pueden no ser capaces de hacerlo por lo tanto los animales merecen nuestro respeto aunque no son tan inteligentes como los humanos pueden no ser espirituales por supuesto no sólo tienen algo que supera la contribución de los seres humanos sino también las emociones de los seres humanos hacia sus seres queridos se reflejan plenamente en ellos se suele decir que una madre es fuerte las madres siempre son las personas más fuertes y más grandes detrás de sus hijos cuando se encuentran dificultades siempre se abandonarán y mantendrán a sus hijos este tipo de gran amor maternal también sucede frecuentemente a los animales el invierno en siberia es extremadamente frío hay muchos animales calle giros a menos 20 grados si no encuentran un escondite a menudo terminan congelando hasta morir a mediodía cuando se limpiaba la nieve el hombre vio un perro tirado en la nieve desde lejos cuando se acercó descubrió que además del perro grande había siete pequeños cachorros a su abraza adentro en este momento se inclinaron unos contra otros para mantenerse calientes sus cuerpos temblaban todo el tiempo y griega se frotaron contra el perro grande de vez en cuando haciendo sonidos gruñidos y chillidos de sus bocas mientras que el cuerpo del perro grande estaba cubierto de nieve tanta nieve que incluso fue enterrada profundamente el hombre curiosamente se inclinó a tocar al perro grande pero descubrió que su cuerpo ya estaba muy rígido y griega parecía que se había desmayado por mucho tiempo la posición del perro grande está de su lado como si hubiera alimentado a los niños antes de estar viva y griega finalmente rodeó a los siete cachorros en esta posición de abrazo tratando de mantener a los niños calientes el hombre se apresuró a encontrar la caja de cartón y griega quise llevarse a los siete cachorros primero cuando estaba a punto de recogerlos los cachorros empezaron a huir por miedo uno de los cachorros siguió mordiendo a su madre y griega se necesitaba mucha fuerza para separarla del cuerpo de su madre después de eso seguía llamando esta escena le preocupó mucho para proteger a los niños la madre ignoró su propia seguridad para mantenerlos calientes ella los apoyó hasta que fueron descubiertos por el hombre y griega luego sobrevivió los niños no dejaron los brazos de su madre a pesar de que tenían hambre y frío en ese momento el hombre llamó a voluntarios para ayudar a encontrar a los cachorros dispersos e incluso se apresuró a encontrar al equipo de rescate esperando traer al perro madre que se había desmayado al tratamiento sin embargo los cachorros parecen tener mucho miedo a los seres humanos y griega no hay manera de atraparlos a todos para evitar que los cachorros se pierdan el equipo de rescate tuvo que devolver al perro madre al lugar original se escondieron y miraron desde lejos y griega como esperaba los cachorros volvieron a sus madres el equipo de rescate aprovechó la oportunidad y rápidamente atrapó a los cachorros y griega luego llevó a los perros madre al hospital de mascotas aunque el hombre lamenta no encontrar al perro a tiempo por suerte los siete cachorros estaban en buena salud y luego fueron colocados en un lugar seguro después de que los voluntarios alimentaran a los cachorros y tuvieran un lugar cálido para dormir se calmaron y griega su madre de acuerdo con la inspección de los voluntarios encontró un collar rojo en el cuello del perro madre y griega especulaba que el perro madre fue criado por alguien así que si el perro fue abandonado o perdido no se sabe porque el perro sufrió tanto en el frío invierno pero afortunadamente este grupo de perros conoció gente amable y griega ahora el cuerpo del perro madre se ha recuperado y griega la familia de ocho ya ha comenzado una nueva vida de hecho las organizaciones locales de rescate de animales en siberia están muy preocupados por los animales callejeros porque la baja temperatura de menos 30 grados o incluso menos 50 grados en la zona local ha amenazado la vida de muchos animales callejeros se pueden rescatar más gatos y perros sin hogar y griega se puede encontrar un hogar cálido para ellos si fueras tú estarías dispuesto a ofrecer una oportunidad para permitir que estos animales callejeros tengan un invierno cálido bueno eso es todo para este vídeo si te gusta no olviden suscribirse como y comentar continuaremos trayendo historias más conmovedoras sobre animales nos vemos la próxima vez y